hola chicas muy buenos días como amanecieron en este día fresquecito está súper súper soleado son las que horas son amores son las 10 45 aquí estoy preparada por eso me veo engreñuda porque porque lupita me va a peinar quiero que me haga unas trencitas porque ahora no quiero traer chonga la verdad que también a veces me enfado de traer el chongo arriba montado en la cabeza digo no ahora no quiero chongas son unas trencitas y pues como lupita le salen más que bien lupita se lanzó el pelo le estaba esperando yo andaba haciendo algunas cosas mi esposo está haciendo de desayunar y yo andaba mientras me hacía eso andaba recogiendo una ropa a lavar y ahorita me voy a peinar para porque vamos vamos a salir y 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 pues aquí ya venimos en camino venimos a bueno ya ya venimos de unión está fuimos a unión está fuimos a unión está llevarlas a traer a mi esposo para que ya estaba lista su camioneta venimos a trabajar venimos a dejar a mi esposo a la lo llevamos lo dejamos allá porque yo le iban a entregar la camioneta de la del trabajo y pues nomás lo dejamos ahí ya él se va a venir aparte nosotros nos vinimos porque tenemos que hacer otras cosas y 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 no estás diciendo bueno pues el chiste es que vamos a ir para allá y vamos a ir al pueblo que esta ahí queremos comprar algunas cosas de ahí ahora que lleguemos les muestro para allá que es lo que quiero comprar pues así es chicas ya fuimos a un yunte ya vinimos de regreso así les muestro ahorita cuando lleguemos allá y hoy como ya sabemos ya se maneja pues la mamá me pone de paso de chofer y te maneje para que vaya agarrando confianza pues la última vez yo como fueron que trajemos los dos carros chicas pues yo me traje esta y llegué volando parecía que ellos se habían ido bien despacito y yo me fui por la calle más larga donde me eche gas y todavía los alcance pues si así que ahorita nos miramos chicas vamos a echar primero gas y ahorita nos vemos allá donde a donde vamos a ir ok que estén muy bien no se si ya les había saludado miren no se alcanzan a ver mis trencitas pero me las dejó muy bonitas la trencita lupita muy muy bonitas así que nos estamos mirando más al ratito y 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 que tal como amanecieron como ven acá es tempranito todavía esta el día bien bonito chicas esta bien soleado bien amaneció muy bonito no esta tan frio ahorita se los voy a enseñar no esta tan frio el no se que pero miren esta este ahí esta arriba una casa también y este salud a Lupita saludos buenos días y y si chicas dejen les muestro aquí el panorama como va miren que bonito si parece domingo bien soleado miren no esta tan frio hoy hoy este como les diré pues es que los días ahorita cambian demasiado unos días frios y otros días unos días super frios y otros días no tan frios si asi frio pero no tan no tan frio asi que esta muy muy bonito el día por lo menos pues hoy no hay lluvia el día de hoy no hay lluvia y asi esta y esperemos pues allá vamos a ir a darle gracias a dios por todo este tiempo que nos ha permitido estar bien gracias a dios gracias a dios que estamos bien de salud estamos bien de tenemos un hogar que tenemos un techo donde dormir que comer gracias a dios por todas que respiramos que podemos respirar que estamos bien y salud y salud mas que nada y pues es igual en la iglesia ya ven como esta tambien ajá una banca si la otra banca no una banca si la otra no ajá no creo que se puede tampoco no eh miren ultimamente dicen yo no he venido pero una persona me comento que como cuando se abrio la iglesia pues no iba mucha gente por lo mismo de la de lo que esta sucediendo y ahorita dice esta una banca todavía esta una banca si una banca no pero parece que ya empezó a ir mas gente y a veces es mas complicado así cuando va mas gente por lo mismo de lo que esta pasando pero pues Dios nos va de cuidar andamos en otros lugares que nos mandemos en la iglesia asi que vamos a pedirle a dios nuestro señor que nos proteja de todo de todo peligro de todas enfermedades que nos ayude a salir adelante y que nos de fuerzas para para todo lo que venga en el camino en la vida asi que nosotros les deseamos un bonito domingo chicas chicos que tengan un bonito dia un bonito un bonito domingo un bonito dia que se la pasen bien si asi que al ratito les compartimos lo que te hagamos en el transcurso del dia y por eso estamos mirando hola mis chicas muy buenas noches como estan mi gente hermosa por alla pues aqui ya estoy lista para despedir este video como ven pues no es el mismo dia pero lo queria despedir con otro otro nuevo dia aunque ya jajajaja jajajaja dejen que traigo el teléfono dejen que traigo el teléfono dejen que traigo el teléfono de hecho porque tambien quiero dar quiero dar unos este unos saludos que me han pedido los he almacenado aqui mi teléfono ah pero primero que nada les voy a contar Estoy súper emocionada, miren chicas Miren lo que me nos llegó Una cartita, nuestra primer cartita Nuestro buzón Nuestro P.O. Box Miren, y pensé que Miren chicas, pensé que no estaba bien El primer Bueno, los dos están bien Pero nosotros pensamos que no estaba bien Y si la señora nos lo mandó En el primer P.O. Box que pusimos Y si nos llegó, miren Nuestro primer P.O. Box si nos llegó Que donde dice 6670 Highway 75 P.O. Box 711 Pinson, Alabama 35126 Pero también se le ponen P.O. Box 711 Pinson, Alabama 35126, también llega Es lo mismo Y nos llegó, ya hasta la abrimos Porque nos emocionamos Nos emocionamos Lupita y yo Y la queríamos abrir Y yo pienso que nuestra amiguita Nos la mandó desde diciembre Porque Porque este Dice que Que feliz año nuevo Feliz navidad Y Y como no habíamos ido Al P.O. Box Pues Dijimos Oye, vamos Vamos al P.O. Box Que nos mandaron una cartita O algo Y Y así chicas Que nos mandaron esta cartita Dejen, les muestro Les voy a leer un poquito De lo que nos puso La, nuestra amiga Dice Hola Juanis Antes que Que nada Quiero darte las Quiero saludarte Y mandarte un abrazo A ti A tu esposo Y a Lupita Quiero desearles Una Muy feliz navidad Y felicitarte Por tu canal A mi me gusta Y me motiva Y me motivaste A decorar A decorar mi casa Y compre El mismo comedor Que tu Que tu Me encantó Desde que Lo Lo Compartiste Lo compraste Te saluda Te saludo Desde Minnesota Nos Nos saluda Desde Minnesota Y se llama Nuestra amiga Se llama Delia Pues muchísimas Muchísimas gracias Nuestra hermosa Delia Vamos a tener Esta cartita Guardada Por mucho Mucho tiempo Porque es nuestra Primera cartita En nuestro P.O. Box Y les doy las gracias 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 Por 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 haberse Este Tomado Su tiempo De escribir Estas palabras De De llevarlas Al correo Porque Todo tiene Todo tiene Chicas Nada más Es escribir Llevalas Al correo Dejó de hacer Una cosa Para poner En el correo Este Gracias 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 Yo me emociono Me emociono De recibir Nuestra primer Cartita Chicas Espero que Esta sea Una de Tantas Cartitas Que Lleguen A nuestro Busón Esperemos En Dios Que si Le agradezco A Dios Por Poner Estas personas Estas lindas Personas En nuestros En nuestro Camino Por Darnos la Oportunidad De entrar A sus Hogares De entrar A sus Casas De que De que Seamos Parte De Ustedes En el Momento Que nos Están Mirando Y que Y que Les podamos Compartir Parte De nuestra Vida Y que Les podamos Ayudar En cosas Y así También Ustedes Como les he Mostrado Y les he Dicho También A nosotros Nos ayudan Este A mí Por En lo Personal Me han Ayudado Muchas Cosas Que ustedes Me han Comentado En muchas Cosas Este Igual Si yo En alguna Cosa Les he Ayudado Ya sea A sacar Una sonrisa O La decoración La remodelación Que ha hecho Mi esposo Se les ha Ayudado Y se les ha Servido Pues A nosotros De antemano Nos Da gusto Saber Que a Muchas De ustedes Les ha Ayudado Y Les ha Servido Y Lo han Empleado En sus Casas En sus Hogares O Como Persona También Porque Como les Digo No Nosotros No somos Perfectos Somos Somos Como cualquier Ser Ser humano Y tenemos También Nuestros Defectos Así Como Tenemos Defectos Tenemos Virtudes Y Gracias A Esas Pequeñas Virtudes Pues Yo sé Que ustedes Pueden Recibir Buenas Cosas Entonces Que bueno Que bueno Que de algo Les 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 sirvamos Y podamos Compartir Con ustedes Gracias Gracias Porque nos Permiten Nos permiten Entrar a sus Hogares Gracias Muchísimas Gracias Y de antemano Le agradezco Por haberme Mandado esta Cartita A mí A mi Hija Y a mi Esposo Muchísimas Gracias Se los Se lo Agradecemos Y como Les digo Espero Espero en Dios Que sean Una de Muchas Muchas Cartitas De estas Me emocioné Me emocioné Y ahora voy Con los Con los Gracias Mi hermosa Delia De Minnesota Un fuerte Abrazo A Minnesota Le mando Un fuerte Abrazo Con todo Mi cariño Y que Diosito Me la bendiga Siempre Donde quiera Que esté Y también Este Que tenga Un feliz Año Año Nuevo Aunque ya Está No es tarde Porque pues Como que eres Año nuevo Que todos Estos años Se le Realicen Todos Sus Sueños Y que Dios Le mande Siempre Lluvia Lluvia De bendiciones Y dejen Les muestro Aquí algunas Personas Que me han Mostrado Este Quieren Que les Mande Saludos Es que A veces Aguardo Los Aguardo Los Este Los Los Comentarios Y miren Aquí está Dice Permíteme Permítame Permítame Aquí está Un No 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 encuentro Los mensajes Chicas No encuentro Los mensajes Pero Para Para Rápido Voy a mandar Saluditos De En el En el En el Último Blog Que hice Voy a Trata De mandar Mensajes Saludos A las Personas Que Estén Ahorita En este Último Blog Que subí Y Como les Digo De antemano A todos Muchísimas Gracias Primero Que nada Le mando Saludos A Juanito Olivo A Tere Navarro A Tere A Tere Navarro Ancel Hernández Mary Alabama Blows Mónica Silva Sorani Orgando Magdalena Ramos Angie Lara Begoña Bruña Mireya Berreto Barreto Juana Que Esperanza Rocha Estela Macías Teresita Miranda Victoria Pérez De Bustos Pilar Carrillo Olivia Solís Teresita Miranda Pilar Carrillo Patti Corona Paqui Bando Rosaura Carvaca Carvacas Najera Mabel Pedroso Martita Blocks En Costa Rica María Del Carmen Moreno Claudia Varenco Varenco Carlos García Josefa López Rosalinda Espinosa Ana Ramos Mary Roche Ana Ramos Angélica León Patricia Rosales Blanca G Lugo M Beatriz Arroyo Palmero Olga Corro María Ibarra Y pues este Gracias chicas A todas A todas Y si Yo sé que no No nombro a todas Porque son muchas Muchas Algunas personas He archivado los mensajes Pero realmente No los encuentro ahorita Siempre Miren chicas Hay veces que Ya he mandado videos A muchas personas Me han dicho Que les mande mensajes Ya Mensajes atrás Y si se los mande chicas Aunque no me la crean Si se los mande Solo que esos videos Por alguna cosa o razón No se quedaron archivados En la cámara Se borraron No sé que pasó Y siempre tocaba Cada que mandaba Este Mensajes Por alguna razón No se enviaban No sé que pasaba Pero Este Yo si les he mandado Los mensajes Solamente les quiero Comentar esto Para que no piensen Que yo paso desapercibida Los mensajes Que me Las personas Que me piden Que les mande saludos Si les he mandado saludos Espero en Dios Que esta vez Si se manden Estos saludos Porque siempre Por alguna cosa Sucede una cosa Y Se borran en la cámara O no aparecen En los videos O no sé que pasa Pero no aparecen Esos videos Y siempre Es cuando ya voy a mandar Los Este Como les diré Los Saludos Ya sea de Para felicitar A las personas Cuando cumplen años O para mandarles Un saludo Nada más Así que Mil disculpas Si alguna de ustedes Ha pensado Que no les mandé Sus saludos Si se los mandé Como les digo Pero no está en mi Que no Que no se hayan aparecido En la cámara Pero como les digo Espero Cada que me estén Mandando mensajes Espero Mandárselos luego Para que no se me olvide O para que no Este No se borren No se borren Y voy a tratar De meterlos En los vlogs O al principio No sé cómo Pero voy a tratar De meterlos Porque yo sé Que muchos me piden Que les mande saludos Y por alguna razón Como les digo No se suben Pero bueno Muchísimas gracias A todos Gracias por Por estar aquí Con nosotros Que Diosito Me las bendiga Suscríbanse No cuesta nada Toquen esa campanita Y Pongan ese dedito Chicas Pongan ese dedito Y nos vemos Hasta la próxima Que Diosito Me las bendiga Bye